La Asociación Francesa Un Corazón para la Paz ayuda a niños palestinos con cardiopatías congénitas para ser operados en el Jalasha, un hospital israelí de Jerusalén. Se celebró en Estela Maris la solemnidad de Nuestra Señora del Carmen, un punto de encuentro entre la Antigua y la Nueva Alianza. Nos adentramos en la calle de la Estrella, en la ciudad de Belén, patrimonio mundial de la UNESCO. La Iglesia Maronita de Tierra Santa celebró el 19 de julio la fiesta de San Charbel, en la ciudad de Isefia, en el Monte Carmelo. Hayat tiene cinco meses. Fue operado la semana pasada. Sus padres han visto a diferentes médicos antes de consultar al doctor Ibrahim Abusair, en Hebrón. El diagnóstico es claro. Hayat sufre un defecto cardíaco. La niña, por tanto, fue llevada para ser operada al hospital Hadassah, de Jerusalén, por el cirujano israelí Eldad Erez. A su llegada, Hayat pesaba solo 2,3 kilos. Nueve días después de la operación, ha engordado 600 gramos y ha recuperado fuerzas. Motivo de alegría para sus padres y para el personal sanitario. El primer día fue duro. Ha sido difícil para mí ver a mi hija en esas condiciones. Gracias a Dios, ahora sabemos que está bien. Estamos muy contentos. Gracias a Dios. Hayat ha sido curada gracias a la misión de Un Corazón por la Paz. Desde 2005, la Asociación Francesa ayuda a niños palestinos con defectos cardíacos congénitos, a fin de ser curados gratuitamente. En el hospital Hadassah, la mitad del gasto médico es pagado por la asociación, mientras que la otra mitad queda saldada por el hospital. Estaba con médicos franceses. Habíamos venido a ver cómo iban las cosas en Israel, respecto al sistema médico. Y conocimos el proyecto del profesor Reyn, el cual nos explicó que ni en Cisjordania ni en Gaza existía un departamento de cardiocirugía para niños. Y que él operaba a un cierto número de niños palestinos. Yo le pregunté cómo podíamos ayudarlo. Y así comenzó todo. Él me dijo, necesito operar a un niño más cada semana. Volvimos a Francia y creamos una asociación. Así, en el mes de septiembre, operamos al primer niño. Desde entonces, operamos más de un niño a la semana. Y en total, hemos realizado más de 600 intervenciones en niños con problemas cardíacos. Los niños están siempre acompañados por sus padres. Una vez que el diagnóstico se hace en los centros de Bruno Ramallah, los pédicos palestinos e israelíes deciden juntos si deben trasladar al niño al hospital de Hadassah para que se ha sometido a la intervención. Para estas familias, poder llegar a un hospital en Israel es un verdadero desafío. Todo ha cambiado mucho. Hace 10 años, había mamás que venían a Israel por primera vez. Habían oído cosas terribles sobre Israel. Un niño enfermo ya es una preocupación muy grande. Un niño enfermo del corazón es todavía más inquietante. Y curarlo en un hospital del considerado enemigo es muy preocupante. Pero después de su viaje a Israel, se dan cuenta finalmente de la curación de sus hijitos y que estos son tratados como el resto de niños, sin ninguna distinción, según la promesa de los médicos. Estas madres se sienten realmente seguras. Hasta el momento, en líneas generales, he tenido solo reacciones positivas por parte de las familias, porque me conocen bien y confían en mí. Por otra parte, a nivel médico, hay una óptima relación entre médicos palestinos e israelíes. Desde su fundación, en 1912, el Centro Médico Hadassah tiene como objetivo la curación de todas las personas, independientemente de su religión o nacionalidad. En este contexto, Un Corazón por la Paz tiene como meta desarrollar la cooperación entre la población israelí y palestina. Vivimos juntos. Vivimos con los palestinos desde siempre y conviviremos siempre con los palestinos. Los problemas políticos y militares realmente no nos interesan y quedan más allá de nuestras vidas. En realidad, tenemos un enemigo común, la enfermedad. El segundo componente de Un Corazón por la Paz es educativo. Desde 2005, 197 médicos palestinos de medicina general se han formado y especializado en enfermedades cardíacas. Se han abierto dos centros de consulta en Ramala y Ebrón. Finalmente, los chicos estarán bien cuidados en su casa, en Cisjordania. Hayat y sus padres dejarán el hospital en el transcurso de pocos días, una vez que su situación se estabilice. Es el chico número 609 que ha sido operado gracias a Un Corazón por la Paz. A propósito, Hayat en árabe significa vida. Muchas historias bellas. Mucha felicidad para estas familias y esto es lo que nos hace feliz. Hemos visto la sonrisa de este padre, la sonrisa de esa madre. Son felices. Salen con su hijo sano. Saben que la salud de su hijo tendrá un seguimiento y que será sometido a controles médicos. Saben que está fuera de peligro. Es así que se crea la confianza. La confianza es aquello que realmente necesitamos en este rincón del mundo. El santuario de Estela Maris es un punto de encuentro entre la nueva y la antigua alianza. El legado espiritual del profeta Elías se cristaliza en el siglo XII, cuando el patriarca San Alberto de Jerusalén entrega a un grupo de hombres una nueva regla basada en una vida de contemplación y soledad. En el año 1562, bajo la guía de Santa Teresa de Jesús, la Orden del Carmen es reformada y se fundan los primeros conventos de las Carmelitas Descalzas, cuya regla busca retornar a la vida centrada en Dios con toda sencillez, pobreza y silencio, como solían hacer los primeros eremitas del Monte Carmelo en Jaipo. La solemnidad de Nuestra Señora del Carmen se celebra el 16 de julio, el día que, según nos narra la tradición, en una visión intelectual en 1251, la Virgen María se apareció en Ellisford, Inglaterra, a San Simón Stock, a quien entregó el escapulario del Carmen. La celebración eucarística se realiza todos los años en la Iglesia misma del Santuario Estela Maris en Jaifa. En esta ocasión, contó con la presencia de los obispos Paolo Marcuzzo, Mosa el Haash y el Padre François Marie Shamia, párroco de Cana de Galilea, algunos fieles locales y peregrinos de todo el mundo. Hemos venido hoy aquí a la cima de esta montaña para honrar a la Virgen María, Nuestra Señora del Monte Carmelo. Esta fiesta es considerada como tradición social, religiosa y espiritual. Es aquí, en esta montaña bendita, donde celebramos la festividad de Nuestra Señora del Carmen, una tradición muy antigua preservada por la Orden de los Carmelitas. Esta celebración, como nos ha dicho el obispo después de la homilía, es la primera que hemos tenido después de la canización de María Bawardi, símbolo de silencio, soledad y vida monástica. Y como nos dijo el párroco durante su sermón, tenemos que elevarnos al cielo con nuestros corazones y mentes para aprender más sobre la vida de silencio y soledad. Anteriormente a esta celebración, vinimos aquí al Monasterio de San Elías, donde rezamos juntos una novena a la Santísima Virgen. Todos los días, a las cinco y media, nos hemos congregado para rezar el Santo Rosario y celebrar la Eucaristía. Ayer participamos de la procesión y recibimos el hábito de la Virgen, a la que honramos con gran devoción. Esta es una fiesta anual, a la cual siempre he asistido en este mismo lugar. Vengo para dar gracias a la Santísima Virgen, especialmente por el hábito de Nuestra Señora del Carmen. Conozco esta fiesta desde mi infancia, pero no entendía mucho su historia. Ya desde pequeña he llevado el hábito de la Virgen y sigo estando muy agradecida por ello. Al final de esta celebración, los fieles allí presentes tuvieron la ocasión de compartir sus experiencias en una recepción que se llevó a cabo en el convento mismo. La calle de la Estrella es una calle especial que atraviesa la ciudad vieja de Belén. Con un kilómetro de longitud, fue incluida en 2012 en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO como recorrido de los peregrinos. Una vía con un rico legado histórico y cultural que comienza en la rotonda de la sede de la Acción Católica y acaba en el arco conocido como Zarrará, llamado también por los habitantes locales como la Puerta de Damasco, antigua y formal entrada a la ciudad. Según la tradición cristiana, fue recorrida por la Sagrada Familia cuando llegaron a la ciudad de Belén para el nacimiento de Jesús. Aquí había restaurantes, una carpintería, un laboratorio de la familia Bandak y otro de la familia Mahaya, además de talleres de madera de olivo. Todos miran a esta calle. Desde los días del proyecto Belén 2000, la calle permanece cerrada. La gente pasa por otro lugar, dejando este recorrido. Cada cierto tiempo, la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento tratan de volver a dar vida a la calle y entonces se nota durante unos días algún movimiento. Después de todo, vuelve a ser como antes. Aquí hay más de 120 negocios, la mayor parte de ellos cerrados, mientras que en el pasado todos estaban abiertos. Un pasaje que con el tiempo ha tenido numerosos sobrenombres. Camino de los Patriarcas, porque por aquí pasa la tradicional procesión en la Vigilia de Navidad, o Calle de los Tarakmé, del árabe Traductores, porque numerosos habitantes de la ciudad ejercían la profesión de guías para los peregrinos. Un recorrido que presenta una arquitectura tradicional, con elementos escritos y decorativos, con trazos religiosos. Esta es la calle más antigua de la ciudad. El Papa y los Patriarcas han pasado por aquí con ocasión de las celebraciones. Pasaban, además, los cortejos de boda. Hoy se ha convertido en una calle de una ciudad fantasma. Vivo en esta calle desde 1951, cuando me casé. Entonces estaba llena de gente. Había carpinteros, hierreros y muchas cafeterías. La calle era el centro vital de la ciudad. Ya que era la vía principal hacia la Iglesia de la Natividad. En esta histórica calle confluyen empinadas escaleras, que conducen a pequeños patios. Una de estas ha sido recientemente rehabilitada como parte de un proyecto para devolver la vida a este tramo de calle, durante un tiempo muy animada y activa. La calle requiere de muchas iniciativas para volver a tener vigor. La presencia de la escuela de iconos en Belén atrae a nuevos estudiantes y da un significado de novedad a la vida espiritual en Palestina hoy. Se habla a menudo de iniciativas comerciales, pero la gente viene también para visitar la Iglesia y cumplir la peregrinación. Vienen aquí porque aman a Jesús. Por tanto, es necesario contar con recursos y estructuras que respondan a estas exigencias. La Iglesia Maronita celebra la fiesta de San Charbel. Centenares de fieles de todas las parroquias de Tierra Santa se reunieron en el Monte Carmelo, en la parroquia de Isefia, la única presente en el territorio que lleva su nombre. San Charbel, monje eremita libanés del siglo XIX, es conocido por su ejemplo de oración y santidad. Venerado por cristianos y musulmanes, tiene miles de devotos aquí en Oriente Medio. Una multitud de fieles estaba presente en la celebración eucarística presidida por su eminencia, Monseñor Musa al-Hag, arzobispo de Jaifa y Tierra Santa para la Comunidad Maronita, junto a numerosos sacerdotes y diáconos. En su homilía, el arzobispo subrayó la importancia espiritual de la figura de San Charbel. San Charbel ha contribuido a este lento cambio de la no perfección a la perfección. Él pudo aislarse de la historia del mundo en un periodo histórico difícil, sin que ningún acontecimiento pudiera influir sobre su vida. Todo lo que se decía sobre él, todos los milagros que hizo en vida, y después de su muerte, son los milagros de Dios a través de su persona. Son expresión de la verdad profunda y de su unión profunda con Dios, que se manifiesta en el silencio de su vida y en las palabras que dejó después de su muerte. La comunidad de Isefia, a pesar de ser pequeña, acoge a miles de fieles que desde Galilea y de toda Tierra Santa vienen a testimoniar su amor por el Santo. La iglesia es de 1971, por tanto, de construcción reciente. Pero la parroquia existe desde hace siglos. Fue promovida por el difunto Monseñor Youssef Kuri y fue consagrada en 1987 al término de los trabajos. Desde aquel momento comenzó a brillar la luz de San Charbel sobre Galilea y sobre toda Tierra Santa, de norte a sur. San Charbel era muy querido por sus obras y oración. A pesar de que hay pocos feligreses, 160 en total, son muchos los fieles honrados de visitar esta iglesia para pedir la intercesión de San Charbel y la gloria de Dios. Celebrar la fiesta de San Charbel forma parte de un clima de piedad y devoción que acompaña las oraciones de los fieles, de aquellos que presentan sus propios votos y de aquellos que visten a sus propios hijos, como solía hacer el monje el libanés. El hábito de San Charbel viene del Líbano. Los míos lo han cosido y me lo han enviado. Mi madre es libanesa y el hábito lo ha confeccionado en casa de mi abuelo. Por ello, hemos decidido vestir a los niños con el hábito del santo. En esta fecha tan importante, de todas partes del país se acuden a pedir una gracia y un milagro a este gran santo. Esta iglesia no es solo para los maronitas, sino que es para toda Tierra Santa, no solo para cristianos, sino también para drusos y musulmanes. Llegan de todas partes del país, de Belén, Jerusalén, Ramla, Jaffa, Fasuta, Hurfesh, Mailea y de toda Galilea para dar gracias. Han sucedido muchos milagros aquí, documentados. Un enfermo de cáncer de intestino, por ejemplo, ha recibido un milagro. Mucha gente explica su íntima relación con San Charbel, las apariciones, las curaciones y los signos que el santo les da. En la vida, nosotros nos vemos en el mundo, y nos vemos en el mundo, en la educación, y nos vemos en el mundo. Gracias por ver el video Estamos aquí para transmitir Tierra Santa Para dar voz y sensibilidad a la Iglesia Madre de Jerusalén A los cristianos locales, a los lugares santos Estamos aquí para acercar a todos muchas historias cotidianas y olvidadas de esfuerzo, valor y fe Estamos aquí para llevar a todo el mundo la esperanza de la Tierra de Dios Apoya a quien da voz a la obra de la custodia de Tierra Santa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!